¡Ey! Hoy es mi cumpleaños, chavales. 26 de abril, equivalente a 26 años. Me hago mayor ya, tíos. Me hago muy mayor ya. Pero bueno, para celebrar este vigésimo sexto cumpleaños que hacemos hoy, voy a hacer un directito en YouTube. ¿Cuándo queréis que lo haga? ¿Jueves o viernes? Hoy es miércoles, así que vosotros decidiréis. Mañana o después mañana haremos un directito aquí en YouTube para estar aquí un ratito de chill, ¿no? De relax aquí con todos ustedes. Hoy no lo haremos, porque aviso un día antes para que lo tengáis en cuenta. Pero jueves o viernes haremos uno, así que vosotros me escribís en los comentarios cuando os parece bien y haremos un directito por ahí, ¿vale? Así que gracias a todos por las felicitaciones que he visto hoy. De verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Es muy satisfactorio, ¿no? Que todo el mundo te felicite y se acuerde de ti. Así que muchas gracias a todos por las felicitaciones y vamos con el vídeo del update de hoy, que hoy a Tochi, la verdad, es que trabajar no le ha apetecido nada. Así que vamos a comentar lo que tenemos al menos ready en el día de hoy. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy, chicos, estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Global Legends. Y, amigos, tenemos actualización. Actualización algo pocha. Voy a bajar un poquito la cámara, que creo que estoy demasiado arriba. Actualización un poquitín pocha, porque por lo que voy a hacer la actualización gorda de Kid Buu y el platino va a llegar el domingo. Así que tenemos algo que comentar, pero no mucho. Así que de momento de miércoles a domingo estará un poquitín ahí WikiWiki Legends. Sabes que le faltarán ahí un poquitín de chicha, ¿no? Para poder hacer esta semana. Pero bueno, vamos a comentar lo que tenemos de momento ready, ¿no? Una de ellas es el PvP, ¿vale? Que finalizamos la sesión de PvP después de dos semanas. Empezamos una nueva, que es una sesión de PvP por dos. Ayer en Europa el Legends se cayó. Los servidores cayeron del Legends, así que no se pudo jugar ayer tarde-noche al Legends. Y algunos no pudisteis entrar básicamente porque no se pudo jugar. Yo ayer estuve cuatro horas directo y en cuatro horas directo solo pude jugar unas quince partidas. O sea, no pude jugar prácticamente nada ayer, así que desgraciadamente no pudimos hacer mucho. Pero bueno, Rango 68, quedé el 5600. Me hubiera gustado bajar un poquitín más, pero no pude, amigos. Desgraciadamente no pude. Pero bueno, besitos cristales por aquí. Veinte gomitas de borrar que me viene muy bien para el platino nuevo del Super Saiyan 3. Y bueno, pues el tema de haber quedado por el Lago ese, pues son otros pues 300 cristales por haber quedado el puesto número 3. Entonces, guay, guay. 1200 cristales que nos llevamos ya por el PvP, así que perfecto. Como bien sabéis, el tema de la Tier Boost, eso duró una Season de PvP. Así que Bellito Ultra ya no estará en la Tier Boost, desgraciadamente. Qué dolor, ¿eh? Qué dolor, qué dolor. Porque, jolín, con lo que volaba el Bellito Ultra de la Tier Boost y lo que lo estaba disfrutando, pues ahora ya vuelve a bajar otra vez de nivel, ¿no? Pero bueno, algunos personajes ya vuelven por aquí en el grado A y etcétera. Como por ejemplo, no sé, el Goten que por ejemplo estaba en la Tier C, ahora está en la Tier Destacada, ahora está en la A. Así que, pues nada, poco hay que comentar por aquí, ¿no? Bellito Ultra, pues obviamente no hace falta comentarlo, pero es más que obvio que Bellito Ultra pues ha vuelto a la Tier C, ¿no? Donde no se lleva ningún pequeño bufo, ¿no? Así que F por Super Bellito. Pero bueno, fue bonito mientras duro. Como tenemos una nueva Season de PvP, vamos a comentar cositas porque esta es una Season por 2, así que hay algún cambio que otro que tenemos que comentar. Duelo Dorado, amigos. Season de PvP que va a durar del día 26 al día 17, que en teoría estos son una, dos, tres semanas. Coñazo, ¿eh? Tres semanas, pero bueno. Tres semanas de PvP que va a durar esto, donde podremos conseguir unos buenos cristales, que os enseñaré cuántos son. Y también hasta Z-Powers de LF, ¿no? Pero bueno, llegan objetos limitados del evento con ocasión del Duelo Dorado. Moneda Dorada y Placa Dorada, así que serán dos objetos que podemos obtener. Reúne distintos objetos y canjearlos por un total de mil cronocristales. ¿Voy? Procura recolectar muchas placas doradas, pues podrás canjearlas por un objeto increíble, poder multi-Z-Power, que son 100 Z-Powers de LF. Las recompensas del combate son espectaculares. Llevarás cinco monedas doradas si ganas y tres si pierdes. Así que vamos a stackear bastantes monedas. Juega los combates una y otra vez y reúna monedas doradas. Y luego, las misiones son espectaculares. Añadimos las misiones, juega, luchas y clasificación una vez que podrás jugar a diario. Completa las misiones y consigue placas doradas. Así que hay que jugar PvP día a día para no perder la oportunidad de poder conseguir estas placas doradas. En esta ocasión podrás conseguir el doble de puntos de clasificación. Es tu oportunidad para elevar tu rango de lucha hasta el rango 70. Básicamente ya luego aquí lo mismo es siempre, la explicación de cómo se consigue el PvP y tal. Luego, tenemos dos mensajes de PvP. Creo que puedo no hacer más, pero perdí el tiempo. Ya aún no termino contigo. Luego el equipamiento este que comentamos la semana pasada. Y bueno, pues básicamente aquí os sale, ¿no? Que hasta el día 17, también lo podéis ver por aquí, que hasta el día 17, es hasta donde estará el PvP, ¿no? Que durará. Luego, pues como veis, ¿no? Aquí son recompensas, un poquitín más recompensas, ¿no? Que ya habéis visto que yo por debajo del 6.000 me he llevado 900 cristales, ahora son 1.350, ¿vale? Luego, por la clasificación grupal, por lo mismo de siempre. Así que bueno, pues podrías llevarte unas 1.600 cristales, más o menos por el tema este. Más, pues lo que tenemos aquí en la Exchange Shop, ¿no? O en el mercado, que lo podemos comprobar ahora. Es aquí, ¿vale? Aquí podemos llevarnos, pues, 1.000 cristales que nos han comentado. Supongo que serán 500 por 40 y luego subir al coste y para poder conseguir más, ¿no? Y luego, pues, también podéis conseguir el mensaje PvP, un poquito más de energía, que la energía viene muy bien. Y set-up powers y etcétera, ¿no? Y luego lo de la placa dorada. Ah, no, lo de la placa dorada es esto, ¿no? Va por pasos, vale. Pues entonces serán 500 por aquí y 500 por aquí. Entonces pensaba yo que serían de la otra forma, pero no. Serán 500 de la moneda y luego 500 de la placa dorada. Y luego, pues, más los set-up powers de la EF. Eh, me entera el tema de las misiones. Pues, vamos a ver, ¿no? Cómo está el tema de las misiones. Eh, duelo dorado. Podemos conseguir 10 placas doradas. Y 200 monedas por esto. Pues me parece bastante feo. Se pueden conseguir muy pocas placas, ¿no? En total, entonces. Muy pocas placas se pueden conseguir, ¿no? No sé si jugando PvP, a mediados jugando partidas, podrás llegar a conseguir alguna más. Pero bueno, te lo dicen bien claro, que solo se pueden conseguir por misiones. Así que si solo son 10 placas doradas. No creo que sea 10, yo creo que pondrán más, ¿no? Pero bueno, si son 10 placas doradas, en teoría solo podrías conseguir 10. No te llegaría para esto, ¿no? O sea, a ver. Voy a volver a revisar esto, pero creo que no está muy bien aplicado, ¿no? A ver. Añadimos misiones, juego a luchas, que podrás completar misiones y consigue placas doradas. Ah, vale, 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 vale. Que podrás jugar a diario. O sea, entiendo yo que a diario, día a día, ¿no? Podrás conseguir las placas, ¿no? O sea, te podrán alguna misión diaria donde puedas conseguir algo, quizás. Puede ser que sea eso, ¿no? Igual a lo mejor jugando el cofre. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea porque uno juega PvP y no lo he visto. Pero bueno, quizás será esto, ¿no? Porque si no, aquí solo puedes conseguir 10 placas. O sea, faltan cosas para poder conseguir más, ¿no? Entonces, entiendo yo que podrán algo más, ¿no? Podrán algo más, seguramente. Vale, vamos con lo siguiente, que ya es el torneo de poder. Y ahora miraremos también el top 20 de personajes más utilizados de la season pasada de PvP, ¿no? Así que, torneo de poder finalizado. También nos llevamos 100 cristales por aquí, 5 gomitas de borrar más. Y, obviamente, los 1000 cristales más del torneo de poder. Así que, entre una cosa y la otra, pues ya hemos farmeado bastantes cristales, ¿no? E intentaremos farmearnos todos los cristales posibles para el domingo. Y así el domingo a ver si tenemos suerte en sacarnos al Kid Buu, ¿no? Este es el equipo que usé la season pasada. No sé cómo está la cosa, así que, ya sabéis, el torneo de poder finalizado. Así que, otros 1000 cristalitos más para la saca. Luego también el top 20 personajes más utilizados del PvP. Que han sido, pues bueno, bastante obvio, ¿no? Bueno, todos los ultras más el Goku y Vegetta Dual. Luego el Gohan Bestia bajado al séptimo puesto. La vuelta en el banner de los Super Saiyan 4 Ls les ha venido muy bien porque están en el sexto lugar. Y luego, pues ahí está el Blue Revival y entre otros, ¿no? El Cell, el décimo tercero. Y mira que el Cell es un personaje nuevo, ¿eh? Increíble. Y luego, pues por ejemplo, el Super Goeta que aún sigue estando en el top 20 más utilizados, ¿no? Así que, guay, 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 guay. Así que, bueno, luego los personajes extremes y todo eso, pues lo mismo, ¿eh? Siempre. Vamos con lo siguiente, amigos, que tenemos que hablar acerca del Ultra Space Time Rush. O del Rush Ultra Dimensional, como queréis llamarlo. Ha reiniciado. Otra vez tenemos las tres stages para hacer. Y además de ello nos han puesto... Uy. Nos han puesto un nuevo despertar, ¿vale? Un nuevo despertar que obviamente está enfocado para los nuevos duales que han salido, ¿no? O incluso para el Super Bellito, si queréis. Entonces, recupera 10% de vida, más 10% de recuperación de aquí, 20% más de ataque de energía y 18% de ambas defensas. Así que es un buen despertar. No es de los mejores que hay, pero es un buen despertar. Así que si os lo queréis farmear, porque si os lo queréis meter a los nuevos duales, pues adelante. Lo podéis hacer que no está mal, ¿no? No está mal. No es un mal despertar. Yo, de todas formas, pasaré a otras pistas raras para conseguir el máximo de gomas posibles. Para poder... Bueno, pues para poder obtener el equipamiento del supersegente rapidito, ¿no? Luego, el tema de la raid, intentad farmearosla cuanto antes posible, porque queda hoy y mañana de la raid. Luego llegará el equipamiento y necesitaréis gomas. Yo, por ejemplo, ya estoy por las de 35, ¿no? Las que cuestan 35. Y, bueno, tengo 562 gomas. Así que estoy aquí stackeando todas las gomas posibles para el momento del equipamiento, pues estar ahí, pues, relajado, ¿no? Estar relajado. Así que, pues esto de la actualización de hoy, chavales. Es que no hay mucho más que comentar, la verdad. Os comentaría más cosas, pero es que no hay más que hacer. A menos, tíos, podrían haber puesto el equipamiento del supersegente 3. Y a lo mejor, ya menos, ya hay algo más de contenido en el día de hoy. Pero es que no hay nada más que comentar. Hasta el domingo, pues, nada. Tenemos que esperar a Kid Buu, tenemos que esperar al equipamiento y tenemos que esperar a todos los demás. Así que, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que pegáis ahí un pedazo de like, como siempre. Y nos veremos ya, pero excelente por aquí, en un nuevo vídeo de la GoLegends. Por tenerlos bien, amigos. Y chao, chao.